El primer encuentro de este 2023, aquí juntos estamos para comenzar el año, y qué rico y qué lindo volver a encontrarnos. ¿Cómo están? Les cuento que yo, bueno, un poco cansado porque llegué de México hace nada, se notará en mis ojeras tal vez, pero viste que hay cosas con las que uno no pierde energía, como que no se cansa, y estos encuentros son así. Entonces aquí estamos preparados para el primer video de este año, de este 2023, que lo vamos a convertir con Gustavo Quiñones, con este mensaje de cómo poner en acción, este mensaje que nos trae Gustavo para comenzar el año, para, bueno, vamos a esperar a ver que él nos diga un poco de qué va la propuesta, ¿no? También. Pero se trata un poco de eso, de no quedarnos. Feliz año para todos, tengo mucho, mucho para contarles de lo que fue el viaje a México. Tanto que no sé cómo hacerlo, realmente. Estoy todavía un poco procesándolo todo, y tal vez en estos próximos días les deje algo ahí en redes de lo que hemos vivido. Estoy feliz, feliz, con muchas palabras de agradecimiento para todos los que me han enviado y me han escrito y demás. Bueno, hoy vamos a hablar con Gustavo, entonces sobre ponernos en acción. Un mensaje para iniciar este 2023. Así que quédense con nosotros y le doy la bienvenida a Gustavo. Ahí le envío el mensaje. ¿Cómo andan del otro lado? ¿Cómo los recibió este año? Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto estar aquí contigo. Feliz año. Bien, gracias, gracias. Bienvenido a esta comunidad actualizada, porque comenzamos a un año nuevo y hacemos un refresh de energía también. Que creo que me hagas también algo. Un refresh de energía para la comunidad. Está bien, vamos a trabajar un poquito en eso. Pues hoy más que todo el tema va a ir en el tomar acción. Porque ahorita estamos empezando año nuevo. Mucha gente posiblemente empezó con sus propósitos de año nuevo. Empezaron con una lista muy grande. Pero conforme van pasando los días, como que esa energía se va perdiendo. Como que vamos perdiendo el enfoque. Como que a veces le damos más fuerza a lo que nos hace falta, a la carencia, al no saber. Y pues por ahí como que vamos perdiendo el enfoque. Y eventualmente, al perder ese enfoque, como que hay una parálisis. Ya no existe esa acción con la que quisimos empezar el año. Y como que se nos olvida ese propósito de año nuevo que empezamos. Y nos quedamos una vez más en la falta de acción, el estar en el estancamiento, en lo que no nos gusta, en lo que no queremos. Y se ha vuelto como una cosa repetitiva en muchos casos. Y necesitamos ver cómo salir de ahí. Cómo desatorarnos para seguir en acción. Exacto. Pienso, no solamente lo siento que esto es algo de año nuevo. Nos pasan en un montón de otras áreas de la vida, ¿no? Sin ir más lejos. La pandemia. Era todo zen y de repente todos nos queríamos y bla. Y pasaron dos semanas y nos olvidamos de todo eso que habíamos aprendido. Y volvimos otra vez. Como a lo mismo. Y año nuevo tiene eso también que comentas. De que estamos primero todos con nuestros propósitos, nuestros deseos. Y queremos lograr esto, aquello y demás. Pasan los días y nos olvidamos. Más allá de los propósitos materiales, ¿no? También hay veces esto de quiero ser más empático. Y demás. Bueno, por ejemplo, a mí me pasó. Que el último día antes de año nuevo dije, el año que viene quiero ser más comprensivo, decía. Y como que dije, ¿por qué lo voy a esperar? Para el año que viene era el otro día igual, ¿no? No faltaba nada. Pero digo, ¿por qué voy a esperar hasta el año que viene también? Como ese objetivo de, si puedo empezar ahora a ser más comprensivo, ¿no? Bueno, una reflexión que me vino. Pero digo, tiene mucho esto que decís. De que nos olvidamos muy rápido. O de repente es como, bueno, lo proyectamos muy lejanos. Eso lo vamos a hacer en algún momento. Sí, exactamente. Y mucho se habla de toda esta parte de que sí, todo es energía. Sí, todo es cuántico. Todo es... Entonces, muchas veces como que nos aprendemos esos eslogan publicitarios de decir, oh, yo soy energía. Yo soy uno con la fuente. Yo soy... Y pensamos que al repetirlo como loros, eso ya es poner nuestro granito de arena. O ya estoy haciendo mi meditación, o ya estoy haciendo... Y luego viene la realidad con que no estamos teniendo los resultados que queremos. No logramos darle un giro a nuestra vida. Y ahí es donde empieza, yo siento, que el que las personas muchas veces se deprimen o se desconectan. Porque dicen, ya llevo una semana meditando y no pasa nada. Como que si todo fuera una app que la enciendes, apachas un par de botones y ya cambiaste tu vida. O sea, muchas veces no va a pasar así. Vamos a necesitar romper hábitos que llevamos años haciendo. Romper hábitos no solo nuestros, sino que de familia, del entorno donde vivimos, del... Toda la cultura con la que hemos crecido muchas veces tiene muchísima más fuerza que ese propósito que empezamos. Y entonces tenemos que tener paciencia para que empecemos a agarrar esa velocidad y ya después se va como en patines. Pero en un inicio no van a pasar cambios drásticos. Entonces, ¿por dónde empezamos, Gustavo? ¿Qué es lo que deberíamos comenzar a comprender? Bueno, un poco lo dijiste recién también, ¿no? Pero, ¿qué hacemos para no quedarnos en la mente y poder empezar a pasar a la acción en este 2023? Empezar con una pregunta distinta. Porque muchas veces, digamos, las personas quieren más dinero, quieren mejorar su cuerpo, quieren muchas cosas. Y luego, conforme van pasando los días, como no saben cómo llegar a obtener eso, entonces tienen la pregunta del cómo, cómo le hago, cómo lo consigo, cómo llego ahí. Y cuando no tienes la respuesta, entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Te empezás a encontrar con un montón de diálogo interno que te va diciendo no tenés el dinero, no tenés la educación, no tenés el tiempo, no tenés... Y te empieza a dar todos los nos. Y entonces la pregunta con la cual nos tenemos que enfocar es ¿por qué quiero esto? ¿Por qué quiero una mejor salud? ¿Por qué quiero un mejor cuerpo? ¿Por qué quiero un mejor trabajo? ¿Por qué quiero esa pareja del alma? Esa pareja con la que me voy a complementar. O sea, cuando empezamos a preguntar el por qué, te van a venir un diálogo interno y unas respuestas completamente diferentes al de cómo. Entonces, desde el momento en que empezamos con ese diálogo distinto, vas a poder tener a lo largo de tu día como más fuerza. Porque si empezás a preguntar, bueno, quisiera viajar, bueno, ¿cómo le hago? No tengo dinero. Entonces, ahí empiezas con todo lo que te quita la energía. Mientras que si empezás con el quiero viajar, ¿por qué quiero viajar? Ok, quiero conocer lugares, quiero conocer personas, quiero conocer aquí, quiero conocer allá. Es una perspectiva distinta. Y esa perspectiva distinta, lejos de quitarte energía, lejos de apagar tu llama interior, como que te empieza a poner esa creatividad, te empieza a dar esa curiosidad de niño. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Ya empezás a figurarle más fácil porque tenés un propósito. ¿Por qué querés hacer eso? Es cierto. Habíamos hecho un live nosotros también hace un tiempo sobre el diálogo interno. Recién me acordé. Y digo, claro, qué distinto es este ejemplo de, a veces siento que somos muy, hasta pensamos en automático. Y esto es, quiero viajar. Como que todo el mundo quiere viajar. Ah, yo deseo viajar. Bueno, pero es lo que necesito viajar. Como que yo ahora este año empecé con esa pregunta de, ¿esto que deseo es lo que necesito? Porque a veces, bueno, tampoco sabemos muy bien lo que necesitamos, pero desde el deseo interno está como, cuando surge esta pregunta como la que vos decís de, ¿por qué quiero esto? Claro, cambia mucho el diálogo interno porque recién yo ponía un ejemplo en mi mente mientras te escuchás y digo, ¿qué distinto es? ¿Por qué quiero viajar? Y pensaba, bueno, porque necesito conocer una cultura distinta para que me aporte tal cosa. Porque necesito, no sé, explorar un territorio para algo. Y digo, ya ahí cambió un montón el panorama. Y de repente es esto que decís, se genera un propósito que va más allá del deseo. Como de, y se convierte hasta, que no sé si es sano o no, pero hasta como en una necesidad. Yo deseo eso, pero también lo necesito para mi vida. Exactamente. Y entonces ahí en ese diálogo interno, ahí es donde empieza a pasar la magia. Porque, recuérdate que nosotros, sí, es cierto, somos energía. Pero nosotros, con nuestro estado de ánimo, eso es lo que está mandando la señal allá afuera, de cuáles son las experiencias que queremos vivir y las experiencias que queremos ser co-creadores. Entonces, en el momento en que yo estoy apagado, porque no tengo el dinero para viajar, entonces, ¿cuál es la experiencia que estoy plasmando en esta 3D, en estas 3 dimensiones? El no viajar, porque el subconsciente no entiende la palabra no. Si yo ahorita te digo, Gonzalo, no pienses en el elefante rosa, ¿qué fue lo que vino a tu mente? El elefante rosa. Entonces, nuestro subconsciente, nuestra mente, no entiende el no. Entonces, muy diferente que si empezás a que yo deseo viajar, porque deseo conocer personas diferentes, deseo conocer culturas diferentes. Entonces, como que la frecuencia que estás transmitiendo es el querer conocer personas nuevas, querer conocer culturas diferentes. Entonces, el universo, la energía, te va a empezar a dar esas experiencias. Porque eso es lo que querés. Sí. Sí. Ay, se me fue lo que te quería decir. Porque dijiste algo que dije que era importante. Pero bueno, también pienso en esto que el universo te va a dar lo que vos estás queriendo. Digo, ¿y qué pasa si de repente decimos... Ay, perdón, ya me acordé. Esto de que nosotros no entendemos el no. Nuestros pensamientos no entienden el no. Pensaba recién en qué se genera cuando nos pasa algo que no entendemos. Como que siento que nos quedamos ahí dándole vueltas a un asunto porque no lo entendemos, no lo comprendemos. Fíjate que... Voy a regresar un poco a el diálogo que tenías al inicio. Que decías yo quería ser más... No dijiste empático, sino que quería ser más... Comprensivo. Comprensivo. Cuando vos pedís ser comprensivo, lo que te va a venir a tu experiencia de vida son situaciones donde tenés que ser comprensivo con las personas. Entonces, no es que el mundo va a ser color de rosa. No. Te van a llegar personas que te van a estar apachando los botones para sacarte de onda y que puedas ser comprensivo. Así es como funciona. Lo que pasa es que muchas veces pensamos en que quiero ser amor, quiero ser tolerante y va a llegar principalmente personas que tenés cerca. Familias, hermanos, pareja y te van a estar poniendo a prueba. Y ahí es donde realmente vas a sacar esa maestría. Y ahí es donde realmente vas a poder ser eso que decís o eso que deseas. Y si miras, estamos usando la palabra ser porque viene de una acción. No viene de voy a ser comprensivo y voy a estar viendo Netflix y esperando ahí sin tener a nadie alrededor. Entonces, ¿cómo vas a ser comprensivo si no estás compartiendo con nadie, no estás viviendo experiencias con nadie más, más que con la televisión o con el teléfono? Ahí no puede ser. Sí. Eso de las pruebas es cierto. A veces llegan esas pruebas y dicen esto es lo pedí yo. Y es así. Es así. Me gustó mucho esto y me quedé pensándolo en, bueno, pasar del cómo al por qué que me parece una clave fundamental porque se abre otro diálogo con otras preguntas y demás. y también retomando algo que decía anteriormente pensaba esto de yo necesito viajar, por ejemplo. Digo yo, bueno, mi deseo es viajar y de repente me doy cuenta que lo necesito porque quiero conocer gente nueva, tener nuevas experiencias y demás. Pero, ¿qué sucede si de repente ya empiezo a preguntarme el cómo, me doy cuenta que no tengo la posibilidad económica y que no estoy dispuesto por ahí a viajar con poco dinero y como, digo, porque sé que las posibilidades están, ¿no? Digo, no hay que tener que tener pero bueno, es otro tipo de viaje. Pero a la vez ¿será que por ahí el universo nos dan esas experiencias y esas personas de otra forma? Lo que sucede es que, mira, cuando vos deseas algo, vos tenés que empezar a tomar acción, tenés que empezar a hacer fe. Entonces, usando el caso este del que querés viajar, ok, puede ser viajes en el interior dentro del mismo país donde vivís. Ese puede ser una forma de viaje. Puede ser viajar a otro pueblito, a otra ciudad cercana. No necesitas tomar un avión para viajar. Ahora, ¿qué sucede? Si quieres salir de tu país, entonces, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, pues, voy a tomar acción y voy a sacar mi pasaporte. Esa es una acción donde estás diciendo, quiero viajar, ok, bueno, universo, ya tengo aquí mi pasaporte y yo ya estoy como siendo esa persona que desea viajar. Bien. A ver, si hay alguien aquí en el chat que nos quiera compartir cuál es su deseo, así hacemos como un poco una interacción, un feedback y vemos otro ejemplo también, a ver cómo lo podemos abordar desde esta clave que nos propone Gustavo. Alexis de viajar, este es un mensaje para mí, busco respuesta porque mi alma me pide viajar y siempre hay obstáculos. A ver si nos, si algunos de los que están aquí nos quieren mandar su ejemplo y seguimos. Aquí, de alma a alma, nos dice, mi deseo es mudarme. Ok. Cuando hablamos mudarte, ¿qué conlleva mudarte? Yo ya lo he vivido, de mudarme de país y mudarte de país lleva mil cosas desde el aspecto legal hasta dejar todo atrás. Y en el momento que dejas todo atrás es dejas familia, dejas amigos y empiezas de cero. Entonces, ahí es donde te tienes que ir preparando física, mental, emocional, espiritualmente para esos cambios. Porque el mudarte es un cambio de energía, es un cambio de vida. Y ahí es donde tenemos que ver que estamos dispuestos realmente a a tener todo eso. Porque, digamos, yo me perdí la vida o el crecimiento de mis sobrinos porque ellos viven en otro país. Con amigos que crecí desde los cinco años hasta los dieciocho que cursé desde el kinder hasta la secundaria, también hubo una desconexión. Hay una amistad, pero yo veo que entre los que se quedaron hay como más vivencias, más anécdotas, más cosas que yo no viví. Entonces, ahí es donde empezás a ver todo va a necesitar un cierto sacrificio, un cierto pago, por decir así, por la experiencia. Y ahí es donde viene que estás dispuesto. Así como decía la persona yo quiero viajar, mi alma me lo pide, pero siempre hay obstáculos. Es ¿por qué vienen esos obstáculos? ¿Quién ocasiona los obstáculos? Porque a veces son justificaciones que nosotros mismos vamos haciendo. Ah, yo no viajo porque entonces dejo a mi madre sola o dejo a mis padres o dejo aquí. Y es una forma de justificar. Pero a la larga es realmente estabas dispuesto a pagar el precio de mudarte el precio de viajar porque todo va a necesitar un doy algo tengo algo. Siempre hay una causa y un efecto. Sí, siento que el universo el universo siempre funciona por por leyes, por reglas y siempre estamos creando, siempre estamos por nuestra acción o falta de acción. Entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar ¿por qué siempre hay obstáculos para mis viajes? ¿Qué va a suceder si me mudo? ¿Por qué me quiero mudar? Sí, está bueno porque siento que cuando empezamos a respondernos, si nos animamos a ser sinceros con esas respuestas, es como que me vino esta imagen de estas personas siendo como todo esto lo generé yo y no lo generé yo. O sea, todos estos obstáculos son míos que a veces nos vamos como súper lejos, ¿no? Como le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los políticos o a cosas o a la economía y demás y de repente es como hay obstáculos que son muy base y que nos los estamos poniendo nosotros y no nos animamos porque nos da miedo también esos cambios. Exactamente y ahí es donde digamos todos tenemos miedos porque es parte de nuestra experiencia de estar encarnados esa incertidumbre y esa incertidumbre siempre la vas a tener entonces ¿qué es lo que tienes que aprender? A no estar paralizado por el miedo. O sea, el miedo va a estar ahí. Te vas a mudar y sí, vas a tener miedo de si vas a encontrar trabajo, si te va a gustar el lugar a donde vas a ir, si te vas a sentir bien. O sea, ese miedo siempre va a estar y lo único que tienes que hacer es confiar en que si lo que estás obteniendo no te gusta igual podés hacer ajustes o podés hacer cambios porque nada está escrito en piedra. También siento que a veces nos falta como un paso más que es esto de proyectarlo. Digo, ¿cómo sería mudarme? ¿Qué tengo que hacer? Como que a veces nos quedamos en el SEO y un obstáculo principal es no averiguar qué hacer para avanzar. Quiero mudarme pero tenés que tener ¿qué necesito para mudarme a este lugar? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué papeles legales necesito? Capaz que todavía no sabemos eso pero estamos en bueno, yo me quiero mudar pero no sabemos si es posible todavía entonces hay que dar un primer paso también. exactamente y luego esto es como a mí me gusta mucho la forma como trabaja toda la parte del chamanismo ¿por qué? porque todo está basado al final del día por tus propias experiencias vos vas a saber algo cuando ya lo has experimentado cuando ya lo has vivido yo he viajado a algunos estados dentro de Estados Unidos donde dicen que son extremadamente racistas he ido a Arizona he ido a Texas y me he encontrado a las personas más educadas y más lindas que te puedas imaginar a lo largo de mi viaje recuerdo que fuimos a Texas y una persona nos abrió la puerta porque estaba saliendo se quedó parado para que entráramos y salió cosa que no miras aquí en California luego fuimos a una parte donde es parte de la reservación de los navajo y la guía me pregunta tú de dónde eres porque tú no eres americano yo soy de Guatemala y me dice oh ¿sabes qué? entonces tú tienes sangre también de nosotros porque allí hay primos nuestros entonces ahí empezás a ver de que incluso dentro de los mismos indígenas no tenías esa parte de que ah tú no eres de aquí entonces es hasta que lo experimentas hasta que lo vivís estás viendo de que muchas veces las personas están proyectando cómo les ha ido en la feria pero no quiere decir que en la feria te va a tocar lo mismo tus experiencias tus juegos todo va a ser diferente vos sos el que prácticamente procesas tus experiencias y vas a decir si fue algo positivo o algo negativo sí pero es difícil porque eso genera la incertidumbre que decíamos hoy por ejemplo cuando querés viajar decís bueno buscar la experiencia de otros o no sé si lo conté en un vivo también que una amiga hace un tiempo me dijo ¿cómo te fue en Bogotá? y yo le dije es que Bogotá para mí significó tanto emocionalmente que no lo que yo te pueda llegar a decir tal vez vos vas y no te gusta porque está lloviendo o sea como es muy diferente entonces está esa incertidumbre de bueno hay que experimentarlo exactamente y ahí es donde vienen esas experiencias digamos a mí aquí en Estados Unidos no me gusta acampar y no me gusta acampar por la forma que se acampa aquí que llevas todo prácticamente en en el carro y la gente está a la par del carro y hay duchas hay hay todas las comodidades realmente no estás viviendo en el campo cuando yo fui niño yo fui a muchos volcanes y entonces llevabas todo en tu mochila si era incómodo era cansado luego tenías que hacer tu propio fuego luego tenías que hacer tu propia comida luego tenías que todo era incómodo hay personas que eso no les gusta entonces si yo te digo Gonzalo te recomiendo que vayas a subir al volcán y si eres una persona que no le gusta las incomodidades va a ser una experiencia que va a ser un tormento pero si es algo que realmente te te llena ahí es donde vas a decir oh esta experiencia fue realmente buena entonces ahí es donde viene el experimentar algo y realmente ver si si esa acción que tomaste te aportó pero al final como te digo vos sos el que procesas la experiencia no sé si si querés compartirlo o no pero eh ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? mira cuando me vine para acá yo estuve en el en la transición del año 2000 quizás yo me adelanté mucho a estar haciendo páginas web y toda la parte tecnológica en mi país y entonces llegó un punto donde una persona muy joven que en ese momento estaba siendo muy ambicioso eh abrimos una oficina empezamos a hacer páginas web empezamos a hacer proyectos empezamos a hacer todo y llegó un punto donde todo se cayó como un castillo de naipes y entonces una una noche yo no lograba dormir y al siguiente día cuando me despierto le digo a mi esposa y si nos vamos a Estados Unidos y se me quedó viendo y me dice ¿de verdad? y empezamos a hacer toda la parte logística y quizás aquí voy a cambiar un poco el cómo fue que lo hicimos y cómo fue lo que mucha gente podía hacer nosotros empezamos a planear todo pero no le revelamos nada a nadie hasta 15 días antes de nuestro viaje o sea ya era cuando la decisión estaba tomada cuando ya no había marcha atrás ¿por qué hicimos eso? porque si empezás a contar con mucho tiempo muchas personas te van a empezar a decir que no lo hagas que esto que lo otro y y se vuelve algo que energéticamente te va a drenar y cuando venimos me encontré con otra realidad completamente diferente todo lo que yo había hecho en mi país aquí no prácticamente no valía estudios tu experiencia laboral todo eso acá no valía nada entonces era como empezar a pagar ese derecho de piso ¿sí? y ahí es donde empezás a ver que no hay nada seguro no hay nada que necesariamente puedas decir esto me conviene esto no me conviene y encontramos como se fueron abriendo ciertas puertas empezaste a conocer ciertas personas y si necesitas tener un cuero de este grueso porque llega un punto donde te vas a preguntar ¿por qué hice esto? pero tenés que tener esa confianza de decir no tengo que seguir tengo que continuar y luego tenés toda la parte de no no importa dónde te mudes o cómo estés todo lleva ciertas reglas y tenés que cumplir las reglas el problema es que muchas veces queremos mudarnos pero no queremos cumplir las reglas entonces el problema cuando no cumplís las reglas es que va a ser más difícil ¿sí? y ahí es donde empiezas a ver de que tus experiencias que te van a hacer crecer más van a ser donde te vas a ahí sí que a poner en el fuego para que el fuego te te vaya ahí sí que como el alfarero que de ese lodo que entraste con una certeza que no sabías qué era lo que iba a pasar pero al estar en ese fuego el alfarero te va a hacer y vas a hacer una vasija ya cocinada una vasija terminada ok es claro este ejemplo con respecto a lo que decíamos de deseamos algo pero eso no se cumple por arte de magia vienen desafíos para que eso se cumpla entonces qué te diría si yo no me hubiera mudado para acá muchas de las cosas que estudié en este país no las hubiera hecho o sea que sería otra persona completamente diferente y si si entonces ahí es donde donde el el dar un paso te va a abrir a otras posibilidades es como entrar a una habitación hasta que no entras a esa habitación no vas a saber si hay otra puerta o si o qué hay ahí ok animarnos a a transitar la incertidumbre entonces ponerle un poco de de cara a ver si era tan así como nos imaginábamos o no exactamente fíjate que lo que mucha gente a lo que a lo que me refería de anteriormente de que queremos cambios rápidos esos cambios no van a ser rápidos todo va a ser un proceso todo va a ser un proceso en el cual vas a ir obteniendo información procesándola y luego poniéndola a andar yo miro muchas personas que se forman y llevan un curso llevan otro curso llevan otro curso y es como que se están engordando de información pero necesitan empezar a ponerlo en acción a ejecutar a ver si funciona esa información que te dijeron o ver cómo la empiezas a procesarte de una forma distinta para que te funcione y ahí es donde empiezas a ver resultados diferentes y ahí es donde vas a tener la certeza de que oh aprendí esto y si me funcionó porque si logré manifestar esto logré hacer esto ejecutar esto o todo exacto me gustaría que antes de continuar que sigan a Gustavo en sus redes lo encuentran como terapias péndulo en Instagram y también en YouTube tenés tu web todo yo siempre se lo dejo en la descripción pero para que hagamos esa conexión aquí como comunidad ¿estás como terapias péndulo en todos lados Gustavo? en Instagram es terapias péndulo en las otras es terapias con péndulo ok perfecto bueno ahí están sus redes y me gustaría también no sé Gustavo me habías comentado que te gustaría hacer una meditación final para como irnos con un poco más de acción también no quedarnos solo con la palabra exacto y lo que vamos a hacer es les invito a todos que busquen poner en su mente ahorita algo que realmente quisieran manifestar en su vida puede ser ese viaje puede ser ese trabajo puede ser una mejor salud lo que realmente vamos a a poner en esa prioridad de la lista que hicimos de cosas que queríamos y esto no va a ser nada que nos va a necesitar un tiempo largo o que nos va a necesitar 25 minutos o 30 minutos porque lo que sucede es que la mayoría de personas no logramos concretar nada porque somos flojos entonces si te dicen Gonzalo para que se te abra el tercer ojo vas a tener que ponerte de cabeza y meditar dos horas diarias suena lindo pero ya a la hora de hacerlo como que no vas a querer pero si es algo que en cinco minutos o menos puedes hacer como que ya es más fácil porque a lo largo del día cuando estés despierto vas a poder utilizar esos cinco minutos entonces voy a explicar primero más o menos lo que vamos a hacer y luego lo vamos a echar a andar entonces nosotros necesitamos estar conectados a la tierra necesitamos estar conectados al creador al universo y nuestro corazón va a ser como el el conector ahí es donde realmente todo toda la magia va a ocurrir porque ahí es donde realmente integramos todo y sentimos todo entonces muchas personas quieren conectarse arriba y vivir arriba pero porque están arriba y no están anclados ahí es donde muchas veces no logran manifestar porque no tienen una base ¿sí? entonces nos vamos a conectar a la tierra vamos a conectarnos a la fuente y vamos a hacer una una esfera de luz esa esfera de luz nos va a servir no solo de protección sino que para alinear nuestra energía para estar coherentes y luego vamos a agradecer porque eso que deseamos ya está en nuestra vida o sea en el caso de mudarme gracias porque me pude mudar gracias porque pude viajar gracias porque tengo una salud perfecta gracias porque como algo que ya está no algo que va a venir porque si lo ponemos como algo que va a venir entonces siempre va a estar en el futuro y siempre lo vamos a estar persiguiendo y lo que vamos a tener en nuestra experiencia cuando estemos ahorita meditando es esa cosa que no está y nos genera ansiedad y nos genera zozobra de cuando va a llegar cómo va a llegar mientras que si lo estoy sintiendo gracias porque ya está aquí es completamente diferente el diálogo y la sensación entonces vamos a poner los pies en la tierra cierran sus ojos y vamos a empezar entonces imaginémonos desde nuestro corazón vamos a sacar un rayo de luz por medio de nuestra planta de los pies y vamos a buscar llegar al centro de la madre tierra y en ese centro de la madre tierra puede ser un cristal puede ser lava puede ser como ustedes quieran si es un cristal a lo que se quieren llegar a conectar imagínense el cristal que ustedes quieran el color que quieran y cuando llega ese rayo de luz que nosotros lanzamos llega al centro de la tierra madre tierra lo recibe lo transforma lo transmuta y nos lo envía de vuelta y entonces vemos como ese rayo sigue subiendo las distintas capas de la corteza de la tierra entra por nuestra planta de los pies llega a nuestro corazón y una vez está en nuestro corazón ahora vamos a hacer una esfera de luz donde todo nuestro cuerpo va a estar dentro de esa esfera de luz y al tenerlo ahí vamos a hacer ese círculo esa esfera de protección más grande para que nuestro cuerpo energético esté dentro de esa esfera de luz también y ahora lo vamos a hacer más grande para que la habitación donde estamos esté dentro de esa esfera también y ahora vamos a tirar un segundo rayo desde nuestro corazón hacia arriba que salga por nuestra coronilla y vamos a buscar conectarnos con el creador con la fuente universal con dios como ustedes le quieran llamar a esa fuente infinita que ha creado todo y que está en todo lugar y cuando llega a esa luz blanca perlada ese rayo de luz que enviamos es transformado transmutado y el creador nos lo manda de vuelta entra por nuestra coronilla lo llevamos hacia nuestro corazón y ahora esa esfera de protección que teníamos ahora es más fuerte más grande y vamos a repetir creador de todo lo que es gracias porque eso que deseo manifestar ya está en mi vida y ahorita ustedes sienten como es la sensación de tener de experimentar de vivir eso que ustedes desean manifestar y decimos gracias 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 hecho está hecho está hecho está y vamos a pedir creador de todo lo que es en este momento te pido te solicito que un rayo de luz pueda entrar por medio de nuestra coronilla y que cada uno de nosotros pueda balancear alinear sus centros energéticos que podamos limpiar nuestro sistema y que todo aquello que no nos sirve que no es para nuestro mejor y más alto bien salga por medio de nuestras plantas de los pies y se ha llevado al centro de madre tierra para que ahí sea cancelado transmutado para nunca más volver que todo esto sea para nuestro mejor y más alto bien gracias 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 hecho está hecho está hecho está respiramos profundamente damos gracias y ya podemos abrir los ojos y damos de vuelta acá gracias por el ejercicio y entonces como viste fue algo muy rápido algo que no nos lleva media hora ni te tuviste que poner de cabeza ni y conforme vas teniendo esa conexión con la fuente esa conexión con Dios y fíjate Gonzalo que algo que siento que a veces es mal interpretado es que la fuente está allá afuera y yo estoy acá y entonces le tengo que suplicar a algo fuera de mí por ese favor y entonces me tengo que poner de rodillas y me tienen que sangrar y me tengo que lapidar y y ahí es donde el universo no funciona así claro si si ese es tu paradigma va a funcionar así pero puede funcionar también desde un punto del amor donde un punto donde ese creador está en mí porque está en todo lugar está en todas partes y yo puedo decirle gracias porque quiero esto y él me escucha no le tengo que suplicar no tengo que ponerme de rodillas no me tienen que sangrar las rodillas porque en ese momento que yo acepto que el creador está en mí y que yo lo puedo escuchar lo puedo sentir ahí es donde todas esas experiencias y toda esa manifestación que yo quiero tener va a ser más fácil ahí es donde todas esas experiencias van a ser muchísimo más fáciles y más rápidas a la hora de manifestar porque no le estoy mendigando al universo por una experiencia sino que estoy siendo co-creador con el universo de las experiencias que yo quiero claro 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 me encantó esta reflexión final gracias te digo yo y la gente aquí en el chat muchísimos también agradecimientos ya saben que lo encuentran a Gustavo como Terapias Péndulo en Instagram o Terapias con Péndulo en Google ponen Terapias con Péndulo y te aparece también toda la info de Gustavo gracias por este ejercicio final porque bueno es desde la no palabra también estamos mostrando que podemos ponernos en acción así que eso está bueno también no sé si quieras comentarnos algo más antes de cerrar con respecto a bueno las redes ya te lo dije ya las dejo a la gente pero algo más que quieras comentar bueno este año viene con cambios eso a qué cambios de qué cambios estamos hablando bueno este año vamos a empezar a ofrecer un programa de certificación para aquellos que quieran formarse como terapeutas de Péndulo entonces va a ser una certificación de seis meses ya a partir de febrero estará eso ya estaré anunciando un poquito más todo este tema y aparte en el 2008 2009 lancé un curso que se llamaba Easy Plan ese curso lo daba más que todo en presencial a gente que estaba trabajando en distintas redes de mercadeo era un curso de seis módulos o ocho módulos dependiendo de la variante que se hiciera y prácticamente era toda la información que no te decían en el secreto y entonces ese curso Easy Plan lo voy a estar relanzando este año y lo voy a tener en formato híbrido donde van a haber videos pregrabados y van a haber sesiones vía Zoom y la idea es poder generar comunidad que esté interesada en ya sea la parte de péndulo o también en esa parte de empezar a manifestar cosas diferentes y viéndolo desde la desde la lógica viéndolo desde leyes universales viéndolo desde cosas más coherentes para todos aquellos que muchas veces todos estos temas místicos o todos estos temas espirituales muchas veces como que lo queremos ver así como que sí o no entonces en ese curso Easy Plan es algo un poquito más light donde no va a haber tanta parte espiritual por decir así sino que va a ser más lógica todo más cuestiones de física cuántica de cómo funciona nuestra mente subconsciente y vamos a tener algunas partes de meditaciones y todo pero ya eso cada quien lo va a ir ejecutando a como como vaya queriendo hacer su sancocho así que esos son los los anuncios o los cambios que tenemos para este 2023 y pues básicamente eso es el el mensaje final que te tenía perfecto perfecto gracias ahí por la actualización Katy si me interesa el curso el péndulo bueno ahí lo buscas a Gustavo terapias péndulo y ya en unos en pocos días supongo que estará la información de esta certificación Gustavo te agradezco infinito como siempre por estar aquí por la información que nos trajiste por la charla que compartimos y hasta este ejercicio final también que fue súper súper valioso gracias por ser parte aquí de la comunidad también y gracias a la gente que estuvo del otro lado nos vemos pronto bueno a la gente está ahí preguntando que se quieren inscribir y todo bueno escríbanle ahí a Gustavo de todas formas cuando tengas la página y demás Gustavo me la envías y yo se la comparto a la gente también así también le hacemos llegar esa info está bien muchísimas gracias Gonzalo y que tengas un feliz 2023 y para cada uno de los miembros de la comunidad también mis mejores deseos para el 2023 y a darle con todo porque no sabemos cuántos días tenemos de vida no sabemos si el mañana lo tenemos así que a darle sin miedo eso eso gracias Gustavo muchísimas gracias nos vemos pronto muy bien gracias adiós amigos gracias a ustedes como siempre por haber estado ahí como siempre les digo muchas muchas gracias recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y de Instagram para colaborar con nuestra comunidad Despertando con Gonzalo nos encuentran si quieren más información también estamos en Telegram y también estamos en TikTok así que ahí también nos encuentran como Despertando con Gonzalo atentos a las redes porque tenemos un vivo mañana mismo otro 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 contenido especial para ustedes así que ahí les dejo el anuncio prontito y nada feliz 2023 este 2023 que comenzamos juntos que lo transitaremos juntos y a darle y poner en acción como dijo Gustavo vamos a a trabajar en nosotros para transformarnos en este 2023 y aceptar todas esas desafíos que nos llegan porque son parte de nuestra evolución gracias a ustedes por haber estado ahí un beso enorme nos encontramos pronto 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 aquí en vivo adiós hasta la próxima chau Gracias por ver el video.